Basta los cuidados La pimienta ¿Vas a sufrir? ¿A mí cómo se va a poner? Si, no vamos a poner O, ya no vamos a poner ¡Así que se han ganado ¿Que no están atingiendo esta mañana? ¡Que no están atingiendo! ¿Que no están atingiendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Temprano de. Tres. Tres. Dos. Tres. Tres. Entonces, No, 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 no. 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 No, no, no.